Música Bienvenidos a este mini tour virtual del lugar de reunión de esta comunidad cristiana conocida como The Hills Church Mi nombre es Dagoberto Martínez, pastor y evangelista de esta iglesia Estamos muy contentos de que hayas tomado el tiempo de considerar esta comunidad cristiana como una que puede ayudarte a ti y a tu familia en tu caminar con Cristo Me encuentro en el auditorio de Middle School el lugar de reunión donde cada domingo a las 11 y media de la mañana tenemos un tiempo de adoración a Dios y estudio de la palabra Ofrecemos ministerios para hombres, para mujeres, para jóvenes y para niños También tenemos grupos pequeños, conocidos como grupos de vida que se reúnen en diferentes hogares durante la semana Al entrar al edificio, inmediatamente a tu mano derecha encontrarás una sala de recepción donde podrás registrar a tus niños para su clase dominical Nuestro ministerio de jóvenes está comprometido a no solamente ayudarlos a navegar esta etapa difícil de la vida en un mundo hostil sino también los prepara a través de enseñanzas bíblicas relevantes y servicios a la comunidad para que tengan un impacto en el mundo que los rodea En el segundo piso, en la parte este, tenemos una cafetería que cuenta con una librería donde cómodamente puedes sentarte a compartir un café con otras personas Esta comunidad existe con el propósito de hacer discípulos, seguidores de Jesús personas que cada vez piensan, hablan, actúan y aman más como Jesús Estoy seguro que tu visita será una experiencia placentera donde te sentirás bienvenido, como llegando a tu propia casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!